La playa que más me gusta pescar y que más pescado da de las tres. ¿Qué nos podemos encontrar? Sobre todo cuando pescamos aquí en Asturias nos podemos encontrar lubinas. Esa es la especie reina de aquí. Lubinas y sargos. Eso en cualquier playa de Asturias lo tenemos muy claro. Hay muebles. Tanto la zona cerca de la desembocadura como la parte izquierda que es plana. El pescado está mucho más tranquilo. Está aceptado menos por el olaje. Si os dais cuenta tanto a la derecha como a la izquierda la playa tiene como dos montañitas. Y sobre todo esta de la izquierda que cuando el mar aquí en el Cantábrico siempre viene como de norte. Así un poco así de Galicia. Entonces ahí se refugia un poco el pescado. Entonces ahí con la mar echada el pescado hay muebles, hay herreras, nos podemos encontrar incluso a un salbonete. Yo sí, si me tocara pescar en esta parte, en la parte contraria a la desembocadura del Seiya. Yo veo mucha piedra ahí. Yo haría ahí por poner un bajo con alguna boya o alguna cosa a ver si no salen las lubinas. Por lo menos acercarse a las piedras y poder sacar algún pescado de piedra. Porque hay mucha piedra. Las piedras siempre son buenas y encima estás de punta. Vamos, el que le toque ahí. A mí me gustaría que me tocara ahí. ¿Voy bien? Sí, 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 hombre, claro. Sobre todo porque esa zona, ahora estamos en marzo y no hay algas. Pero esa zona cuando se pesca, cuando hay algas, es la zona que menos alga tiene.